Ay, no lai, 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 no Es la luz de tu mirada La que me tiene loquito Cuando ella me hace falta Yo me siento muy solito ¡Vamos allá! ¡Ale! Es la luz de tu mirada La que me tiene loquito Cuando ella me hace falta Yo me siento muy solito ¡Vamos allá! 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 Gracias por ver el video.